En algunas ciudades de los Estados Unidos ha comenzado a incrementarse la delincuencia. Vamos a hablar de un episodio muy particular que se dio en la ciudad de Atlanta cuando los propios vecinos lograron frustrar un robo, que fue frustrado por las mismas víctimas y sin utilizar la violencia. Solo bastó con que ignoraran al ladrón para que este se saliera de una estética en Atlanta, casi con las manos vacías y totalmente frustrado. Ahí estamos viendo las imágenes. Es como que entró, pegó un par de gritos y nada logró, muy raro. Los gritos y las amenazas no fueron suficientes para intimidar a las personas que se encontraban en el lugar, por lo que el robo no salió como el delincuente lo había planeado. El momento quedó grabado en las cámaras de seguridad de la estética y el video rápidamente se volvió viral en las redes sociales. En las imágenes se veía un hombre que entró a un salón de uñas con la mano dentro de una bolsa como si empuñase un arma. Y la gente lo ignora. Solo una persona, medio que parece cruzar mirada, pero después los demás se quedaron sentados como si nada estuviese pasando. A pesar de las amenazas, todos lo ignoraron. Parece que nadie se espantó por lo que estaba pasando. El sujeto se acercó al encargado, quien está hablando por teléfono. El ladrón le pidió que entregara el dinero, pero el hombre simplemente se paró y se fue. Una mujer también se levantó de su lugar con el celular en la mano y el ladrón se dio vuelta y se acercó para arrebatárselo. El sujeto siguió gritando y la mujer aprovechó para salirse de la estética. No es insólito. Entró a robar, lo ignoraron y no se pudo llevar nada. Esto sucedió el fin de semana en Atlanta, Estados Unidos. ¡Gracias!